El Ejército del Perú recibió dos nuevos lotes de bienes producidos por micro y pequeñas empresas que sumados superan los 2.200.000 unidades valorizados en 21 millones. Se entregaron 10.420 prendas descartables para el Comando de Salud del Ejército que comprende chaquetas, pantalones y mandilones de bioseguridad. Por otro lado, 120 camas camarote de metal fueron entregados por Produce a través del núcleo ejecutor de compras del Ministerio de Defensa en los almacenes del Ejército en la región Ayacucho. El Ministerio de la Producción a través del Programa Nacional a Comer Pescado y la empresa privada inauguraron las renovadas instalaciones del comedor popular Bello Horizonte con la finalidad de atender las demandas de alimento de los pobladores del distrito. Esta alianza entre empresas y Estado benefician a comedores populares, en especial a más de 1.000 socias de las organizaciones de base focalizados en el distrito de Carabahillo. Con el objetivo de ampliar y mejorar la oferta de servicio de asesoramiento y apoyo para el desarrollo tecnológico y de innovación a las MIPIMES, el Programa Nacional Pro Innovate del Ministerio de la Producción Produce otorgará hasta 190.000 soles para el fortalecimiento de los centros de extensión y transferencia tecnológica SED en todo el país. Este cofinanciamiento no reembolsable está orientado a la elaboración del Plan Estratégico de los SED a partir de un diagnóstico de sus carencias y brechas tecnológicas productivas que permita la implementación de una oferta adecuada y efectiva de sus servicios de asesoría y tecnológicos. En el contexto de la Semana de las Micro y Pequeñas Empresas, el viceministro de la producción Luis Martín Mesones Odar sostuvo que MIP del país viene produciendo alrededor de 824.000 bienes valorizados en 83.3 millones para atender la demanda del Ministerio de Salud. La producción de bienes para el MinSA se desarrolla en el marco de la medida de urgencia Compras a mi Perú a través del Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Salud. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.